¿Qué futuro queremos para nuestro territorio? Bueno, muchísimas gracias. Este planeamiento territorial implica, en parte, que haya un consenso y un diálogo constante con la comunidad. Bueno, este año y el año pasado con pandemia eso se hace bastante difícil, pero bueno, lo fuimos intentando. Por eso, si bien esto está pensado como una charla, más que nada por el formato del fin, también nos interesa la opinión de ustedes. Entonces, pensamos primero hablar, después dejar un lugar para debate, pero también si quieren interrumpir no hay ningún problema. O sea, que es una cuestión, de hecho, bueno, ahí lo veo, está Pepe Ponte, o sea, hay también varios conocidos. Y también siéntanse con la tranquilidad de interrumpir o de mandar por chat alguna idea o lo que se les ocurra o lo que no entiendan. Y podemos también ir para adelante, para atrás. O sea, siéntanse relajados de intervenir, ¿no? Porque si fuera presencial, lo haríamos más de un tipo así, con esta dinámica. Acá, bueno, vamos a ver cómo sale, pero les digo que siéntanse con esta tranquilidad. Sí, tal cual. Cualquier cosa, o levantan o directamente prenden el micrófono y resolvemos alguna pregunta. Bueno, un poco como vemos, y como decía Belén, digamos, somos parte de este consejo municipal que se creó junto con la aprobación de la última modificación de una ordenanza que define el ordenamiento de nuestro territorio, ¿no? El partido de San Andrés Giles. Este consejo lo que busca es justamente generar una dinámica de pensamiento y de planificación que si bien ahora tiene un objetivo concreto, fijado a partir de la realización de un plan de ordenamiento que es un elemento normativo concreto que deberá aprobarse en el Consejo Liberante y que deberá convalidar la provincia de Buenos Aires, con una fecha un poco simbólica del año 2030, la idea que venimos trabajando es que esto sea un estado permanente de pensamiento de un territorio que es permanentemente dinámico, ¿no? Eso vamos a tratar de ir viéndolo. Nosotros en este momento somos asesores de ese consejo que está conformado después por personas, funcionarios del Ejecutivo y concejales que en este momento ejercen en el Consejo Liberante. La pregunta del futuro siempre debe partir un poco de la pregunta de lo que somos y eso que somos tiene que ver un poco con nuestros orígenes, ¿no? Entonces, siempre viene bien entender que el planeamiento en Giles ya hace tiempo que se viene pensando, diseñando y generando estrategias puntuales, concretas a partir del proyecto. Es bueno que sepan que hay un documento hecho, que es este libro que publicó mi padre, digamos, que está disponible en la web y que cuenta un poco ese relato de ese momento de la planificación de nuestro partido que le da inicio a estas ordenanzas formales de plan, ¿no? Ahora, el planeamiento no inicia directamente en ese momento, que es a partir del año 85 que se empieza a trabajar en esto, sino que en realidad, bueno, esto en realidad ya lo comentamos, o sea, hay disponible, además de esa información, una información que vamos a ir generando de lo que vamos pensando en el plan y de las normativas que hoy están disponibles, también eso está disponible. Y por otro lado, este plan se está trabajando de forma participativa, de la forma que podemos, con diversos grupos de nuestra comunidad, que, digamos, donde vamos consultando diferentes temáticas y donde vamos generando escuchas de las actividades particulares que estos grupos o estos colectivos, digamos, vienen interviniendo en el territorio y se seguirán haciendo y la idea es que apenas podamos empezamos a transformarlos en presenciales. Entonces les decía, el origen y los inicios de la planificación no se deben poner en realidad en las fechas donde aparecen las leyes formales que piensan en el territorio. Cada vez que el hombre habita un territorio, planifica cómo quiere instalarse y eso en realidad lo llamamos cultura, pero en realidad tiene que ver con cierta planificación de cómo imagina ese futuro y cómo lo puede ir realizando a partir de las realidades concretas, materiales, culturales, intelectuales, tecnológicas que en cada momento tuvo. Entonces, para nosotros es importante incluso tomar inicios de todo tipo que tienen que ver con el hombre habitando esta tierra, no solamente con la fundación de la ciudad de Giles. Este es un territorio muy antiguo, no solo por la presencia del conquistador, sino por la presencia de muchas culturas que estuvieron transitando estos suelos y que habitaban y que convivían con la naturaleza y con este entorno de un modo particular. Entonces, esos inicios de algún modo los tenemos que entender hoy. Son inicios que además no son tan remotos. Hay que remontarse no mucho tiempo, 200, 300 años. Esto sucedía en este suelo, en términos de humanidad, es ayer. Así que, por un lado, eso me parece que tenemos que tenerlo siempre presente. Vas a comentar, a mí me fascina comentar esos planos. No, si te vas para atrás el plano. Porque, no, para atrás. Sí, sí. O sea, a mí, bueno, no sé, vuelves como arquitecto, pero yo, o sea, fíjense, a mí me, cuando Juan Patricio me mostró estos planos que son del siglo XIX, ¿no? Lo genial que son, fíjense, como simplemente tiran líneas rectas, ¿no? O sea, y eso es porque justamente es la llanura pampeana y llana. Fíjense, no sé, que en la cordillera, no sé, en Mendoza, no sé si podrían tirar estas líneas rectas. O sea, que es un mapa. Entonces, fíjense que llegaron, o sea, justamente hay... La región pampeana tiene 12.000 años de habitación humana, ¿no? Bueno, son los registros más antiguos, que no están en Giles, están en Tandir, están en otra región, pero bueno, hay unos 12.000 años de habitabilidad. Si ustedes siguen, no sé, por ejemplo, las rastrilladas de los indígenas, o sea, no son líneas rectas, son justamente líneas completamente no rectas, digamos, que dan vueltas, que justamente que siguen... En cambio, cuando llega la inmigración europea, lo primero que tira sobre la pampa son líneas rectas. Y la idea que tenemos hoy de territorio es un lote rectangular, ¿no? O un campo rectangular. Pero fíjense que si estuviera hecho en montaña, esa línea recta no sería... A mí me parecen fascinantes todos los formatos. Sí, por un lado, de esto podemos hablar directamente en una charla sola de esto, ¿no? Pero ya que lo traes, vamos a decir alguna cuestión nomás, ¿no? O sea, sabemos que el reparto de suelo se hizo con ciertos criterios en la colonización que tenían que ver justamente con los frentes a los cursos de agua y la perpendicularidad en una profundidad X que se iba repartiendo, ¿no? Eso, desde las suertes de estancia, las Mercedes, fue así. Estas, que eran escalas mucho más grandes y la referencia eran ríos y cursos más grandes. Pero esa lógica siguió. Ahora, esa línea en este territorio ya existía y no estaba visible. Entonces, esa línea que era abstracta, que estaba en textos, casi no había planos cuando se hacían las primeras reparticiones. Estos son planos que empiezan a aparecer a partir de que se crea el Departamento de Topografía en el año 1820, con lo cual ya el país estaba lanzado y ya estos suelos estaban habitados durante mucho tiempo. Pero justamente la donación del terreno del santo, que la vamos a ver después, más adelante, que sigue presente, tenía una disposición en referencia a la repartición que venía de los suelos, pero cuando se instala la vida, se instala en relación al sol, en relación a otras decisiones, en donde esa cuadrícula abstracta original tampoco lo era formalmente cuando se habitaba en cuanto a la visibilidad y demás. Porque los límites eran con arbustos, con tunas, con talas, cuando existían. Entonces, justamente hay una preocupación muy grande entre el que planifica y después la vida real de la gente. La vida cuando se instala está vinculada a la naturaleza, a un bajo, a un humedal, a una fuente de agua, a una fuente de barro para poder construir el rancho. Las fuentes de madera eran más difusas acá, había que traer, por eso son pajas las que se usaban. Y ese tipo de cosas son las que van dando un poco forma a la vida. Hasta que después, obviamente, la civilización se instala de un modo muy diferente. Entonces, esas historias que tienen que ver un poco con los modos de instalarse, bueno, son importantes y los tenemos en cuenta cada vez que nosotros vamos pensando cada una de estas cuestiones. Igual, esto es solo como para hacer un enunciado y empezar a decir que cada tema tiene una temporalidad y que nosotros nos vamos a tratar de ir lo más lejos como para poder proyectar lo más lejos para el futuro también. Estas son algunas imágenes, por ejemplo, de miradas que en realidad hoy habitantes que viven en Giles en algún momento la tuvieron. Esta es una imagen del arroyo tomada por mi padre cuando vino a Giles. Ese arroyo de Giles hoy para nosotros no existe, no existe cerca del pueblo, lo tenemos que ir a buscar más lejos. Pero este es el puente de la calle Rawson que ya está lejísimo de esa configuración a partir de una canalización que la podemos ver acá en esta foto ya de 1970, en donde el curso viejo era esta zanja que estaba ahí, que hoy todavía un poquito la podemos encontrar, pero ya no. Entonces, ese curso sinuoso de PAM de llanura se lo transformó en un tubo. Ese tubo hay que reconstruirlo y empezar a tratar de habitarlo de un modo más auténtico, digamos. Pero también los accesos. Este era el acceso original de la avenida Scully, por donde se entraba Giles en realidad. O sea, Giles entraba a la calle Río Davia en este sentido, ¿no? O sea, así, porque se venía por la Scully, por el tren, por el camino a Mendoza, por los caminos originales estaban ahí, pero hasta que aparece la ruta 7 y se empieza a girar. Pero si también vemos el paisaje rural, el campo estaba muy cerca de esta ciudad hasta hace muy poco. O sea, menos de 100 años esa situación era así. Entonces, eso es parte de nuestra historia y es parte de muchas de las cosas que en poco tiempo hemos empezado a negar o a ceder a algunas actividades. Quería decirle, antes de cambiarlas, quería decirte algo que fíjense que es lo mismo. O sea, fíjense cómo el planificador cuando lo convierte en realidad, vuelve a convertir en una línea recta. O sea, el arroyo, justamente, el arroyo natural tenía justamente sus circunvalaciones. Cuando se lo planifica por una cuestión de comodidad, se lo convierte en una canaleta. Claro, esa canaleta... Pero bien, en términos, qué sé yo, tiene ciertas comodidades, pero también, claro, perdimos en términos festajísticos y de vida. Claro, la naturaleza se transforma en un problema para la ciudad, porque la ciudad no se sabe vincular a la naturaleza. Entonces, las soluciones empiezan a ser tecnológicas totalmente ajenas al comportamiento natural de esa agua, con los problemas que ya sabemos, porque evacuar rápidamente el agua de un lado trae problemas aguas abajo. Entonces, pero es sacarse el problema de un territorio y trasladárselo a otro. Esas lógicas ya hoy somos mucho más conscientes de que tenemos que dejar de hacer, sin embargo, hasta hace muy poquitos meses seguimos pasando máquinas a los arroyos, incluso hasta lo que era una reserva natural. Pero bueno, entonces, entender esas formas de habitar un territorio es una cosa que además no sabemos hacer muy bien, cómo manejarlos. Desde la planificación hay muy poco desarrollo teórico, práctico menos, de cómo habitar estos territorios, entendiendo estas lógicas y estos modos de pensar. Incluso, como les decía, esa planificación, este es un esquema que hace Vicente Cutillas, de esta realidad, de esta realidad, ¿no? Fíjense cómo, en realidad, él ortogonaliza una cosa que cuando vemos el plano de manzanas de giles realmente no hay ninguna calle recta. Todas las manzanas, voy a dibujar así, tienen pequeños desplazamientos, giros y demás que en realidad van haciendo que haya líneas que no sean continuas y demás. Pero en la abstracción nuestra siempre pensamos dos cosas, que la pampa es vacía y horizontal y las ciudades son cuadrados. Hay que bajar la escala de la mirada y hay que prestar atención a muchas cosas de una escala y un detalle mucho mayor en los dos lugares. En la ciudad, sobre todo estas históricas que son coloniales y en el campo mucho más. Y este es un proyecto, o sea, este es el casco fundacional, las manzanas primeras, ¿no? Y este es un proyecto que en realidad nunca tuvimos conocimientos, que yo encontré de casualidad, yendo a buscar estos planos en el archivo histórico, que es un proyecto de ampliación que giles tuvo en 1884, en donde lo que planteaba era el modelo de ciudad conocido en ese momento, ¿no? Donde estaban las manzanas, en el ejido más consolidado, las quintas y las chacras, y después las estancias, ¿no? Obviamente. Ese era un proyecto además que se llevaba a cabo a partir de expropiaciones, que obviamente se proyectaron en Areco, en Mercedes, en varias ciudades, a partir de una impronta del departamento de topografía, que en realidad le dijo a los concejales que pidieran este proyecto, ¿no? No es una motivación de giles crecer, sino que había una mirada del departamento de que debía crecer estos pueblos. Obviamente, las dinámicas migratorias y todo lo que ustedes saben, generaban esa proyección de futuro, del suelo con valor. Pero bueno, esas expropiaciones a las personas de mayor poder, porque cuando miramos las propiedades de los suelos, claramente vemos cómo era inviable que se expropie, por ejemplo, a Piqueto, ¿no? Entonces, la planificación está presente desde hace mucho tiempo. Cuando miramos en detalle esos crecimientos, bueno, otra vez, tanto las caminerías, las vialidades, o sea, las sucesivas cosas que van apareciendo, en este caso puntual en la ciudad, lo podríamos decir igual en las localidades, en el territorio entero, como lo vamos a ver, claramente vemos cómo el arroyo y Buenos Aires, ¿no? Porque esto estaba para allá, y el arroyo protegiendo simbólicamente, si se quiere, una frontera, es el origen, pero después aparece el tren, entonces el crecimiento para allá, digamos, rápidamente, la primera parcela que se anexa es una tirita que viene para este lado, y después, bueno, empieza a crecer, primero, sobre este terreno del Santo, y después, con la ruta en el año 30, después la ruta 41 en el 60, y así empiezan a aparecer las expansiones, a partir de remates, con la conciliación de la ruta 7, y lo más reciente, la nueva transformación que nos da la autopista, habilitando todo esto que ya era ciudad, y dándonos un frente nuevo. Y hasta hace no mucho tiempo, cruzamos la cañada hacia el otro lado, primero, a pesar de que había cuatro quintas, que tradicionalmente el barrio San Ramón o la Canducha, era marginal, a partir de barrios, primero por gestión estatal, y después, por la propia desarrollo de planificación que hicimos en ese sector, ya el arroyo empieza a quedar integrado en una ciudad. Esa estructura tiene formas que por ahí se van consolidando en relación a los desarrollos económicos, productivos y poblacionales de la ciudad, que muestran una estructura que por ahí no tiene demasiado sentido, contrar en detalle, pero sí algunas cuestiones, como para tener en cuenta, que se pueden ver acá, es que tenemos muy consolidado entre servicios, construcciones de mayor historia, de más calidad, en una zona que atraviesa desde la Ruta 7, porque era el freno original, hasta la Skully, o el tren, y después tenemos una zona industrial más allá de las vías, y expansiones de mayor, de menor densidad, hacia esos bordes. Y el parque, que recién no cumple todavía ni siquiera 100 años, pensado como un parque de paseo, modelo, siempre digo, digamos, los lagos de Palermo, es la misma época en la que el modelo de espacio público se empieza a transmitir desde la ciudad de Buenos Aires, está ahí ocupándose con un destino deportivo. Entonces, la normativa actual que tenemos, recientemente aprobada, planteó crecimientos en estas zonas, fundamentalmente, a partir de lo que definía ya el plan del 2001, que esas eran las áreas a crecer primariamente, pero también cuando vemos el crecimiento poblacional, las dos cosas que podemos ver es, por un lado, esto es la información de la ciudad cabecera, de Giles, no más, y esto tiene el total de partido, esto es 2010 todavía, porque no tenemos los datos bien precisos del 2018, vemos cómo la ruralidad se va separando y lo que inclusive inicialmente era mayor población rural, empieza a transformarse en una población rural que va decreciendo, esto siempre teniendo en cuenta que este plan es territorial. la otra cosa que tenemos que tener, sí, perdón, o sea, hay un proceso de urbanización del partido que en realidad es acorde a un proceso de urbanización, bueno, por un lado en el mundo, pero especialmente en el país, o sea, la provincia la provincia de Buenos Aires tiene el 97% de su población urbana, Argentina tiene el 95%, es uno de los países más urbanizados del mundo, y este es un proceso que a nivel micro también se dio en la zona de las distrías, o sea, un vaciamiento de los campos, en realidad para los agronegocios, para el extractivismo y población concentrada en centros urbanos. Sí, Giles tiene un 84% de población, urbana, digo, estamos medio, no sé, con el tiempo preso queda, voy a pasar un poco rápido, en todo caso me frenan. También tenemos que tener en cuenta que esa cuestión de accesos que hoy ya se fueron modificando con la autopista de la ruta 7, ya se van a modificar también con la autopista de la ruta 41, entonces, esas configuraciones que también es un caso muy particular, el de Giles que va a tener todas sus rutas provinciales o nacionales prácticamente autopistas ya nos dejan dispuestos a planificar el territorio de una forma mucho más precisa, mucho más certera en virtud de esa cuestión de la movilidad y la interconexión con la región. Y por otro lado, estas cuestiones, ¿no? De que estamos creciendo hoy con convenios y nuevos loteos para acá y el futuro de cómo tenemos que crecer lo tenemos en estos dos sectores. En la ciudad cabecera siempre, ¿no? Nos interesaba mostrar la imagen de cómo esto que lo conocemos, pero estas miradas a veces diferentes que tienen los vuelos posibles que podemos hacer hoy nos muestran un poco ese contexto de cómo ingresamos nosotros de ese territorio rural a la ciudad, sobre todo desde este lugar que es el futuro más grande que tenemos hacia el norte en donde todavía la ruralidad, la naturaleza, la vegetación está muy presente a partir de estas dos manchas verdes que tenemos y la ciudad está atrás de eso. Entonces, eso también entender cómo nos queremos mostrar no sólo para el que ingresa desde el norte sino también para los que ingresen tanto desde la ruta 41 como desde la ruta 7. Esas decisiones las podemos ir proyectando y las podemos ir configurando en virtud de qué tipo de actividades vamos a priorizar. Por un lado vemos cómo el pueblo además tiene una escala muy baja y las actividades industriales, galpones y demás están concentradas en estos sectores con el aditivo de la papelera que es aquel monstruo grande que está allá y cada vez que uno se eleva un poquito aparece inmensamente. Entonces, para este lado empezamos a ver las zonas industriales y esta vista además que también nos interesa empezar a incorporar que es cómo se ve el paisaje desde arriba y cómo queremos incorporar estas visiones posibles de lo rural desde lejos como paisajes que es un paisaje que no lo tenemos en ningún lado incorporado en ningún espacio habitable. Incorporamos la montaña incorporamos el mar incorporamos grandes elementos geográficos pero el campo desde la altura no es un paisaje que lo tengamos incorporado y esa es una posibilidad que nos interesa explorar sobre todo de estos lugares que son los que les decía como de ampliación futura. Si pensamos que todo esto es el área posible de expansión de acá no a 2030 a toda la vida de Giles tenemos que empezar a pensar una nueva relación con esa naturaleza y con ese paisaje rural que también tenemos que pensar si además queremos que siga siendo solo productivo solo turístico para algunos pocos este que pueden acceder a eso ¿no? entonces estos paisajes me quedó la mancha perdón también tenemos que aprender a pensarlos de algún modo y como vamos a ver un poquito más adelante también pensar a ver de qué modo queremos habitarlo desarrollarlo en todo el partido entonces les decía el partido todo el territorio tiene esta configuración en el código en la normativa pero lo que nos interesa más es hablar ahora de las cuestiones reales digamos no solo normativas en donde como vemos rápidamente la ruta 41 y la ruta 7 prácticamente genera estos cuadrantes ¿no? que cada uno tiene características dentro de 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 sí mismo pero como generalidad y en donde vemos cosa que ya sabemos pero en estas imágenes se ven muy claro en donde las localidades más importantes lógicamente están del lado de Buenos Aires y en el interior tenemos en algún lado solo parajes y en otro pequeñas localidades que tienen este también una relación con con lo productivo muy muy grande y por otro lado las cuestiones de de lo de lo industrial que que en esta última modificación sacamos ahora lo vamos a ver más adelante de la naciente del arroyo la posibilidad de instalarse industrias de alto impacto eso directamente se borraron porque nos interesa desarrollar el paisaje de la cañada en la ciudad como un espacio público de contacto con ese espacio natural que hay que reconstruir entonces trasladamos a un área de desarrollo próxima a la localidad porque hay que instalar pymes hay que instalar fuentes de trabajo que la gente pueda acceder con pequeñas movilidades pero también hay que instalarse en el territorio en la región sobre una ruta 41 y creemos que también hay todo un potencial de desarrollo industrial aprovechando ese otro corredor bueno también hay que saber que las herramientas que hemos incorporado en el último código tienen que ver con una cogestión de las ampliaciones urbanas hasta antes del último código el estado solo decía acá se puede zonificar de tal forma y después era el privado el que hacía o no hacía cuando quería como quería a partir de estas herramientas que se incorporaron hay una dependencia de parámetros que están fijos pero hay un momento y un tiempo para ir haciendo esos crecimientos con una coparticipación de cómo se reparten esos plus valores o esas rentas diferenciales de lo que el estado va dando al privado en cada uno de esos lugares eso está en todas las localidades también ocurriendo pero eso es una nueva herramienta que además tenemos que ver en el propio funcionamiento que otros protocolos y modos de gestionar también tenemos que hacer pero siempre no es una cuestión de generar lotes de tener tierra sino también de pensar cómo se va desarrollando de modo diverso socialmente y de modo de que vaya dando acceso y no especulación en el que quiere vender ese crecimiento de la ciudad también hemos incorporado un modo de restringir las actividades de alto impacto tanto de fumigación como de establecimientos de actividades ganaderas intensivas o productivas agropecuarias intensivas alrededor de el centro de la ciudad de Giles cosa que antes no existía esas relaciones todavía en tensiones entre el habitar salud con sanidad y la producción las tenemos que entender muy bien cada localidad ya tuvo una revisión y una planificación en el código que está vigente pero entendemos que hay que mucho más para caracterizar para pensar en detalle cada una de las localidades la ordenanza anterior tenía una protección y un modo de pensarse que en realidad era lo que se pudo avanzar pero a partir de un estudio y un conocimiento mucho más detallado de lo que pasaba en cada localidad pudimos desarrollar planes más específicos más puntuales en donde hicimos áreas de crecimiento áreas de proyectos particulares por ejemplo que esta es la hora debatida reserva en realidad natural pero que en realidad es una reserva urbana en donde hay que ver qué tipo de espacio público en contacto con la cañada vamos a tener esto es un proyecto en realidad que tiene cinco años prácticamente en donde ya estábamos conversando con el barrio para que el barrio no llegue como espacio privado con el límite a la ciudad sino que haya un espacio de transición en donde se realicen otro tipo de actividades otro tipo de habilitación de espacios públicos a la naturaleza en esa localidad que ahora bueno a partir de ciertas cuestiones ya están trabajándose y así cada una de las ciudades de los pueblos tiene su forma de crecimiento su forma de vinculación con lo rural Ascuénaga por ejemplo antes se podía lotear todo alrededor de Ascuénaga eso lo eliminamos solamente se puede generar tipos de ocupaciones residenciales digamos vinculadas a la planta actual y el resto lo que se busca es que haya un paisaje de ruralidad en el caso de Villaspil lo mismo a partir de incorporación por ejemplo de estas zonas que lo que generan son parcelas de una hectárea con la obligación de construir en las cabeceras cosa que haya paisajes rurales que van a seguir estando y no solo cuestiones de quintas instalándose por todos lados pero siempre hay mucho más para pensar en cada uno de estos lugares como el caso de Zulis que es uno de los más complejos pero que tiene mucha posibilidad de crecimiento para este lado a pesar que tiene un gran problema que es el ferrocarril que está activo y que va a ser un problema permanente de cruce de vinculación con todo el futuro de esa localidad el caso de Cucuyú además que ya tiene un crecimiento muy grande hoy y que lo estamos viendo que va a estar creciendo mucho además en los próximos años como además alternativa de vida de la localidad cabecera esa vinculación creemos entre Cucuyú y Giles hasta dentro de no mucho tiempo va a ser una especie de micro conglomerado donde vamos a tener que ver cuáles son las formas de habitar que tiene uno y que puede brindarle al otro como alternativa a toda la sociedad creo que es primario no ceder nuestro territorio solo al que tiene acceso a comprar solo al turismo solo a la vivienda secundaria de los porteños del conurbano sino generar mistura generar diversidad que es el modo que entendemos que tenemos históricamente en Giles de vivir entonces esto es un poco lo que tenemos y lo que queremos pensar es un poco un modelo de planificación un modelo de proyectar este territorio que tenga que ver con estas dos ideas de líneas y ocasiones por lo que veo el tiempo no da mucho para leerlo pero el concepto general de esto es dejar de hacer planes que son grandes planos grandes textos grandes ideas pero que están guardadas en cajones o que están cerradas en proyectos puntuales y generar justamente un proceso de planeamiento que tenga implícita esa cuestión de poder generar flexibilidad y cambios permanentes para eso hay que estar permanentemente pensando también los territorios social como sociedad como comunidad además de como estado o como ejecutivo o legislativo digamos en donde tenemos que construir espacios de vinculación en donde la gente no solo diga me parece bien me parece mal sino que piense activamente con actividades privadas pero también demandando al estado el que sea o sea al estado no a la política partidaria sino al estado ideas ideas que podamos construir entre todos eso siempre se enuncia pero construir métodos herramientas y que eso sea realidad cotidianamente no vinculado a elecciones sino cotidianamente es el desafío que toda comunidad tiene entonces además de esas líneas que ahora vamos a ver son como caminos en realidad son como grandes ideas o temáticas que están en el pasado que están en el presente y que tienen que ir tomando forma en el futuro pensamos estas ocasiones que son conjunto de cuestiones que se van integrando a partir de proyectos desarrollos incentivos normativas o temas puntuales que siempre tienen una espacialidad pero una temporalidad también o sea siempre tenemos que tener en cuenta el origen de cómo se fue dando y cómo queremos que se dé este es un poco el esquema de cómo pensamos estas cosas que por más que sea un poco confuso la idea es esa primero que es dinámica que va a depender de los encuentros de las personas de acción de pensamiento de digamos los habitantes más simples todos realizando un hecho que es comunitario estas son algunas de las líneas que hemos empezado a trabajar y ocasiones puntuales que hemos empezado a desarrollar que van surgiendo además del trabajo de cada una de las reuniones que vamos teniendo con cada uno de estos colectivos y que se van enriqueciendo cada día más y que en algún momento si Dios quiere pronto vamos a poner a disposición también de todos como para que podamos interactuar mejor entonces estas ocasiones van desarrollando temáticas de forma integrada o sea pensando la energía pensando la producción pensando la caminería no sólo como un tema de infraestructura sino como un tema de posibilidad de que se dé la vida de un modo diferente esto que decía Rolly los caminos zigzagueaban porque tenían que badear un arroyo tenían que esquivar un bajo tenían que esquivar un humedal un barrial un pantanal un pastizal un cardal en qué momento hemos dejado de perder esa vinculación con la naturaleza bueno cuando el campo es mera producción mera renta y eso es sólo plata eso que todos queremos además en este momento volver a vincularlo tenemos que entender cómo se puede dar sin resignar la capacidad económica productiva de un montón de gente que históricamente produjo y vive en ese territorio entonces encontrar esa sintonía entre todo esto es el gran desafío que tenemos y para eso tenemos que entender el partido todo nuestro territorio no como una cosa que es sólo rural sino a partir de las particularidades de las actividades históricas y presentes que hay en cada lugar a partir de las posibilidades del suelo a partir de las posibilidades de cómo se desarrolla el agua la vegetación las infraestructuras y la historia de cada lugar tratar de entender cómo pensar no partes sino cada característica integrada en un territorio cada una de esas cosas tiene características por su historia pero también por su potencial en el futuro pero también pensar los espacios públicos de encuentro entre nosotros y entre la naturaleza entonces no sólo reservas sino parques reservas paseos plazas y en todos lados ya hoy podemos decir que tenemos una reserva natural que hay que desarrollar y si Dios quiere pronto vamos a desarrollar pero ya tenemos un parque natural que podemos empezar a pensar concretamente y tenemos una cañada que tenemos que seguir ocupando pero qué pasa con la posibilidad de habitar espacios públicos como si fueran plazas en la ruralidad entonces estamos pensando en proyectos de generar espacios públicos de encuentro con la naturaleza en donde eso va generando redes de caminerías de bicicletas de lo que sea pero que sean espacios de servicios de infraestructura no sólo para el puestero para el habitante que vive cotidianamente en lo rural sino para esa persona que quiere vivir en Giles en el lugar que sea y poder ir y tomarse unos mates en un lugar que no es un espacio privado que me dejan ocupar sino que es un espacio que pensamos y diseñamos y trabajamos para que sea el mejor espacio de encuentro en lo rural y esta es la reserva el parque y el paseo que nos va a permitir desde la localidad cabecera tener ese vínculo en el corazón de nuestra ciudad con lo rural que es ese paisaje que se ve siempre se va a seguir viendo al final entonces este espacio que nos muestra además cómo era originalmente este territorio si lo empezamos a cuidar y reconstruir como paisaje la idea obviamente cuando hablamos de parques naturales reservas naturales es tender a reconstruir un paisaje en donde la vegetación la fauna los insectos digamos todo ese comportamiento de ese espacio está lejos de lo que hoy entendemos como los espacios verdes que es solo cortar el pasto que no tenga hojas no tenga suices y no tenga ningún tipo de flor ni nada que moleste o sea el espacio natural que tenemos que construir en estos lugares lo que tiene que buscar es ir a buscar esa identidad que hemos olvidado y que hemos perdido el monstruo blanco fíjense que la región pampeana especialmente estas regiones de Giles han sido de las más intervenidas por por los humanos en los últimos 200 años del país de hecho si ustedes si yo les mostrara una o otra no sé si había una historia y ve alguna crónica del siglo XIX o siglo XVIII de la Pampa es irreconocible parece otro territorio o sea cualquier descripción de la Pampa es absolutamente diferente a lo que vemos hoy o sea ha sido uno de los territorios más intervenidos de menos de 100 años de menos de 100 años prácticamente entonces caminos puentes árboles cambio de fauna vegetación absolutamente la presencia de árboles es transformadora claro es totalmente transformadora recuperar este lugar original para una reserva yo creo que es realmente importante y le da un plus a San Andrés de Giles efectivamente y a cualquier pueblo de la región además que fue hecho junto con la planificación y sin que el estado municipal ponga un peso 32 hectáreas que se adquirieron como propiedad sin que ninguno de nosotros ponga un peso con solo planificación entonces para empezar a ver un poco estas configuraciones del caso de la ciudad cabecera empezamos a ver ciertas cosas que pueden dar identidad a cada uno de los sectores porque el crecimiento de Giles ya la plaza de San Martín no es un solo símbolo la Sarabini la Rawson puede ser barrialmente de pequeña escala pero en escala urbana tenemos la posibilidad de empezar a construir otros símbolos que no sea el de la fundación que hay que preservar por eso sacamos la posibilidad de que se construya en altura lo que la ley hoy dice con esa lógica porteña de los centros densificar sino que el centro y la historia hay que protegerla protegerla como ambiente como lugar de encuentro sino que tenemos este espacio de encuentro con la naturaleza con esa naturaleza que tenemos que reconstruir o el espacio a un parque y a una densidad que mira ese paisaje rural que tenemos que imaginar pero también con una reconfiguración de lo que fue una ruta y que tiene que dejar de ser una ruta y transformarse en calle en avenida en parques públicos en lugares de encuentro cada sector de todo este lugar tiene posibilidades de lógica que por ahí si llega podemos ver entonces estos sectores son los que ahora estamos desarrollando para pensarlos en la próxima modificación sectorial separada de un plan más integral que además planifique el tercer crecimiento que podemos pensar en donde hay cuestiones que tenemos que ya entender que tenemos que poner directamente o sea sabemos que tenemos que tener un menor consumo eléctrico tenemos que saber que tenemos que tratar menos efluentes cada vez más o tratarlos más eficientemente que la emisión de calor es un problema que el consumo de gas tiene problemas planetarios pero también del país y que la circulación del agua de superficie es un tema que tenemos que dejar de tratar solamente con caños para eso hay que generar una vinculación con la naturaleza hay que generar una normativa en donde el sol que es ese bien que todos tenemos en nuestros patios en nuestras casas o la mayoría tenemos que tratar de que todos lo tengan eso no lo perdamos en pos de una necesidad que vamos a tener de densificar de generar lugares donde haya más gente viviendo porque estamos en un lugar muy deseado que con un el doble de crecimiento poblacional que no sería una locura vamos a empezar a tener problemas si seguimos extendiendo y haciendo casitas en todos lados entonces en algún lugar tiene que aparecer eso pero con estas características donde tenemos que generar más diversidad vegetal tenemos que dejar de pensar en árboles solamente como vegetación y generar pastizales enredaderas trepadoras toda la vegetación es riqueza es posibilidad de vida y tenemos que entender cómo lo metemos dentro de la ciudad donde el aprovechamiento del agua es o sea el agua no como un problema que hay que sacarse de encima sino que hay que aprovecharla de algún modo y en donde no tenemos que perder nunca la construcción de la comunidad de eso que nos hace identitario que es que todos habitamos un mismo lugar tengamos más plata o menos plata eso a partir de ciertos disparadores que son los que van empezando a aparecer como propuestas centrales de estas ocasiones que podemos nombrar como repensar qué pasa con ese hogar infantil el instituto gol digamos cuál es el sentido que tiene hoy eso cómo lo podemos repensar como espacio pero también como modo de habitar de todos estos chiquitos que están en situación cada vez más compleja en algunos casos pero también de una vez por todas y mi padre siempre peleó muchísimo para que eso no sucediera sin embargo lo hicieron esa terminal donde nunca tendría que haber estado ahí tiene que ser hospital y el nuevo la nueva parada colectivo tiene que entender las lógicas de acceso nueva y disponerse en un nuevo lugar que ya está proyectada y si Dios quiere en algún momento puede empezar a darse pero también tenemos que crecer con el cementerio seguimos haciendo nichos con la misma lógica también tenemos que dinamizar la formación el encuentro con centros de estudios lugares de jornadas de charlas de dinámicas digamos que nos dé y que nos capacite como comunidad también seguir planificando dónde vamos a seguir construyendo establecimientos educativos de todas las dimensiones pensar qué pasa con las discapacidades con las posibilidades de salud que tiene Giles que son muy buenas pero también en una escala regional en donde la rehabilitación vinculada al gran contacto con la naturaleza que tiene la ciudad puede ser un potencial a desarrollar y así bueno una cantidad de temas y puntos que podemos seguir hablando pero que van a seguir haciendo posible una gestión que el que sea que el que venga irá pudiendo realizar con sus ideas particulares entonces estos desafíos de generar densidades son un problema que tenemos que hacerlo digamos no sólo solucionar un problema sino además creativamente generar nuevas formas de habitar que tengan que ver con a nuestro modo de vida digamos no sirve de nada poner edificios como se construyen en cualquier otro lugar como Buenos Aires La Plata o las grandes ciudades en el medio de estas ciudades está visto esos edificios no conviven bien con el entorno no tienen ninguna vinculación con el paisaje y ese es un potencial que tenemos que explotar y además el gran desafío de que no sea sólo para algunos perdón y por un lado el norte y al sur entender ese frente como cara de nuestra ciudad de nuestro territorio pero también todo este sector de la exruta 7 que tendremos que ver cómo cruzamos con ciudad cómo generamos pequeños equipamientos cómo generamos un pequeño parque donde hoy ya la gente lo tomó lo que llaman la colectora norte hoy es una colectora tiene que ser un parque un espacio central de habitar donde la ruta tiene que desaparecer reconfigurar espacios que fueron pensados por avialidades que ya no existen y generar nuestra puerta de entrada que finalmente va a ser esa hasta acá es un poco lo que hemos trabajado que venimos trabajando hace muchos años en realidad y que hoy podemos contar de esta forma a partir de lo que se vino consolidando y poniendo en común entre muchas personas que conformamos este consejo no sé si no hubo dudas o yo no dije porque cuando me embalo es un problema pero bueno a veces alguien quiere colocar una opinión o no bueno a favor o en contra o bueno o algo más agregar si tienen ganas y nos dieron nos dieron un vistazo a un futuro Giles esa era un poco la idea posible pero también claro es un futuro posible no es o sea es simplemente un proyecto que igual tiene que seguir trabajándose primero con la población porque justamente puede haber cuestiones que no que no se están viendo y también es un futuro posible y y que seguramente la propia realización va a generar cuestiones y cuestiones que no están pensadas que no están planificadas que va a haber que también innovar en la medida en que se vaya haciendo pero me parece que lo importante es eso no nosotros como una mera proyección sino que todos pensemos de alguna manera qué Giles queremos ¿no? lo que no significa que se va a estar la realidad de lo que nosotros queremos la misma población va demandando cambios también y va generando cambios ella misma a veces más allá de lo que quiera un proyector o el Estado o quien sea claro a veces la demanda es solo actitudes digamos de vida no se visibiliza con un mensaje digamos este claro racional sino que van cambiando a qué nos vinculamos ¿no? entonces esas son las cosas que en realidad por eso decimos tenemos que dejar de pensar cada 10 años y pensarla siempre o sea de hecho realmente todos estos trabajos se vienen haciendo ya hace 10 años en el municipio entonces pero esa cuestión de que solo podamos generar estas discusiones cada tanto hacen que la propia comunidad no piense como una posibilidad proponer desarrollar implicarse en proyectos nuevos y que de hecho ni sepa qué es un plan ni para qué ni nada ¿no? entonces es un desafío para nosotros porque tenemos la obligación de esto transmitirlo y generar los espacios para que eso ocurra ¿no? de hecho que esté Roli que es un antropólogo es también muy significativo y es muy poco habitual entonces estas cuestiones pero nosotros no como generadores de ideas sino realmente como hay una definición de un geógrafo que dice que la geografía en realidad lo que hace es leer los lugares como un texto ¿no? bueno creo que el trabajo que uno intenta hacer y que debemos que hacer todos los que tenemos injerencia en estas cosas es ser intérpretes de una comunidad no de deseos personales entonces eso que a veces cuando se enuncia aparecen ideas de personas en realidad no es lo importante lo importante es que realmente cada uno se lo apropie y si no que diga que tenga un espacio y eso es lo que todavía en realidad no tenemos y además hay otra cuestión que estamos viviendo un mundo de grandes cambios yo pienso no sé cuando yo tenía diez años en Giles la cantidad de servicios que había en relación a las que hay ahora no sé hace diez años fíjense que esta reunión por Zoom no lo hubiéramos podido hacer entonces realmente planificar cada diez años hoy el mundo cambió muy rápido y sigue va a seguir cambiando muy rápido entonces eso también hace que la planificación tenga que ser constante porque cualquier idea que tenemos hoy capaz que dentro de diez años es absolutamente ridícula y obsoleta entonces hace que uno constantemente tengamos que estar hay cosas que parece que estuvieron toda la vida pero fíjense no es el Whatsapp esta misma videollamada parece normal pero hace un año que estamos simplemente si bien antes existía no hace más de año y medio que estamos acostumbrados a esto y ya empieza a parecer que toda la vida tuvimos eso pero si lo empezamos a pensar no hace muy poco tiempo que usamos Whatsapp que usamos esto y eso cambió yo me doy cuenta en Giles no sé cuando yo me vine a Buenos Aires que tenía 18 años realmente la diferencia de servicios entre San Andrés de Giles que yo venía y Buenos Aires era muchísima hoy ya no hay tanta diferencia de servicios entonces eso va cambiando también y nos obliga a pensar constantemente y hay muchas posibilidades de construir eso que mucha gente desea acceder entonces ¿cómo hacemos para manejar todo eso que busca aquel que escapa de la gran metropolitza? Hace 10, 15 años había un movimiento del interior hacia los centros ahora se está dando medio de inverso hay una vuelta de las ciudades hacia el interior y esto es algo que hay que ver y hay que evaluar y hay que proyectar Podemos hablar pero bueno nosotros o no Yo quería sumar sumar algo en principio un reconocimiento muy especial a Hugo Adesso por todo lo que nos aportó y por lo menos a mí me enseñó muchísimo esto de mirar de leer los espacios de ir un poquito más allá en cuanto a lo que esos espacios nos decían y con él trabajé muchísimo en el ámbito educativo que yo creo que eso tiene que estar muy presente también en toda esta propuesta tiene que llegar al ámbito de la educación particular tanto al nivel primario como al secundario porque también creo que la mirada de los chicos de los adolescentes es importante tenerla en cuenta y es importante instalar también en ellos esta forma de mirar no hace mucho me encontré con una ex alumna que recordaba particularmente esas experiencias que hacíamos recorriendo mirando identificando lo que podíamos considerar patrimonial y por qué mirando esto de los espacios así que bueno me parece que es fundamental el trabajo este que están llevando adelante que esté muy presente también en las escuelas sí sí sin duda bueno sin duda está clarísimo que digamos por eso empecé hablando de mi viejo y está claro que yo soy el hijo de él pero no sé si está claro pero por lo menos uno no lo está diciendo todo el tiempo pero bueno es así ahora ese trabajo con las escuelas está permanentemente pensándose en el consejo pero el contexto de pandemia nos frenó muchísimo para eso de hecho tuvimos reuniones con todas las autoridades claro y lo planteamos ahí pero bueno fue muy difícil de hecho para el ámbito docente toda la adaptación que tuvo que hacer pero en nuestro proyecto está el año que viene poder trabajar estos temas con todos los colegios y que se lo apropien de algún modo de hecho la participación hoy acá lo que buscaba era un poco eso ver si podemos empezar a instalar estos temas como temas que no hay que saber para hablar digamos eso que decías de construir la mirada todos tenemos una mirada posible del hábitat que tenemos y eso para nosotros como personas que nos tenemos que tomar eso como un insumo para pensar cosas es fundamental y por eso también es importante que nosotros seamos de Giles los que pensemos y esa traición que tiene Giles de que lo planifica gente de Giles es prioridad para nosotros o sea que no vengan técnicos de afuera a decirte qué hacer pueden venir y opinar y discutir y debatir porque siempre es enriquecedor pero que las decisiones salgan de nosotros aunque sean equivocadas o sea aprender a equivocarse creo que es un problema que como país de hecho no tenemos pero bueno pero sin duda la participación de las escuelas implica padres familia es fundamental y es que todo el mundo sabe algo lo que sabe la gente es increíble o sea uno escucha de hecho en estas reuniones uno escucha a la gente a veces te dice yo no sé yo no tengo pensado pero te empieza a comentar cosas y la cantidad de ideas o incluso o de ideas nuevas o de reafirmaciones o ideas que uno tenía sino bueno es así es increíble o sea todos sabemos algo y todos tenemos una idea puede ser más acertada menos acertada un poco más delirante un poco menos delirante pero todas sirve finalmente no significa que lo que uno quiera se va a hacer eso es otra cosa una cosa es opinar otra cosa que después eso se convierte en realidad y después bueno acá mismo hay chicos justamente que están trabajando ahora sobre el proyecto de la reserva urbana que son chicas de la secundaria que creo que están por ahí no van a hablar por ahí les va a dar vergüenza pero están están por ahí porque estamos justamente también están trabajando están comenzando a trabajar sobre la reserva urbana pero sí efectivamente el trabajo sobre la escuela por la pandemia quedó medio entre paréntesis esperemos por el año que viene realmente avanzar con eso y plantean por ahí también de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus intereses que por ahí desde la mirada del adulto no se tienen en cuenta en determinado momento por ejemplo esto de un lugar para usar los los sky las patinetas y eso que nosotros realmente no no lo consideramos porque no lo usábamos pero bueno que ellos generaron todo un proyecto en relación a eso y lo mismo en su momento hace varios años atrás con respecto a las rampas de discapacitados que por ahí surgió de intereses de estudiantes que propusieron a través de los consejos juveniles y demás o sea que ellos lo están pensando también a lo mejor incluso hasta desde perspectivas que nosotros no tenemos en cuenta porque no son las que necesitamos o nos apremian en determinado momento ¿no es cierto? o nos interesan así que por eso me parece valiosísimo y me parece que ese trabajo sobre todo ahora que nos estamos adaptando a la pandemia y a estas formas de trabajar son sumamente positivas inclusive por eso también los futuros posibles y estamos trabajando proyectando algunas campañas y algunas formas de trabajar estos temas más diversas también de salir de porque estamos muy acostumbrados al reclamo digamos cada vez que que hay como alguna pregunta de que giles o que como lo primero es el reclamo que es real que es necesario que hay que escuchar siempre pero digo estas instancias de pensamiento de un territorio más amplia nos cuesta mucho entender cómo realizarlas entonces siempre son procesos que se van construyendo con el tiempo ¿no? y eso por eso nos parece tan importante la permanencia de estas cosas porque tenemos que acostumbrarnos a pensar en cosas que sean las llamamos como locas ¿no? esas cosas que decís no en giles no ¿por qué no? ¿qué cosa? no ¿quién? o sea ¿llevará más tiempo? décadas ¿qué sé yo? ¿lo verán mis hijos? bueno ¿qué importa? o sea toda cultura habita un territorio de esa forma no pensando en los dos años para una gestión o para la próxima candidatura o para ver qué hago para eso sino en otros términos y simultáneamente no resignarse a vivir mal ¿no? porque a veces hay como también como una resignación bueno como que todos los males del país finalmente van a llegar a giles y no realmente uno puede hacer mucho para algunas cosas no se podrán evitar pero uno puede hacer muchas cosas para evitar muchas cosas yo podría contarles yo podría contarles condiciones que tiene giles que son muy muy especiales o sea y se los le digo una sola tener todo ese territorio rural de la Scully para arriba con una ciudad consolidada con servicio para abajo prácticamente no existe la posibilidad de pensar por eso muchas veces nos hemos vuelto loco cuando lo único que se pensaba para hacer ahí era seguir haciendo manzanitas y lotecitos de 300 digamos ¿no? o sea un criterio de automata y siguiendo como si la única forma de pensarnos al futuro sea con lo que tenemos así hasta el infinito ¿no? y de hacer negocio rápido que muchas veces algunos tenían ¿no? esa posibilidad de futuro realmente hay que administrarla bien y va a depender de nosotros de cómo lo hacemos entonces eso implicarse en eso o sea muchas ciudades uno ha trabajado en varias ciudades realmente realmente la planificación está siempre atrás de un problema o sea y las soluciones son problemáticas todas es como que elegir la menos mala a veces nosotros tenemos esa posibilidad de proyectar un futuro de una ciudad en un territorio que no es que está vacío porque no está vacío pero que realmente nos genera una libertad muy muy grande entonces tomar en serio ese desafío creo que es responsabilidad de todos y dependerá de nosotros digo de todos lo que suceda ahí ¿no? pero eso es muy poco habitual en ciudades de esta característica ¿no? bueno no sé si hay alguna consulta alguien quiere aportar algo en nombre del instituto agradecemos muchísimo Juan y Rolando este espacio la idea es poder seguir generando nuevos encuentros no sabemos si de la presencialidad o la virtualidad esperemos que ya sea posiblemente de la presencialidad así que bueno muchísimas gracias por el espacio y vamos a seguir trabajando porque la verdad que es una temática muy interesante gracias gracias a ustedes Belén por el espacio y la escucha bien no sé si hay alguien más que quiera agregar algo Rolando no 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 muchas gracias también para nosotros una linda oportunidad y seguramente seguiremos porque tenemos varias cosas incluso planeadas en este mismo año bueno que saliremos y esperemos que estén presentados bueno muchísimas gracias buenas noches a todos y nos estamos viendo en las próximas propuestas de la feria ¿sí? gracias 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 a todos gracias 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 gracias